Pocas horas quedan para el inicio de las votaciones este domingo y hasta el último detalle fue considerado durante las fiscalizaciones a los diversos locales de votación para que el proceso sea seguro y expedito. Para ello fue sencer la visita a algunos recintos electorales que realizaron representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Este es un tema de Estado, un tema país, que va más allá de cualquier coyuntura que tenga Chile en conflictos laborales o otro tipo, como efectivamente aquí está una movilización que ya lleva un mes, lamentablemente, de los funcionarios municipales del país. Sin embargo, aquí estamos garantizando, y lo digo como lo dijimos en el Cervel, el 100% de las instalaciones de los 2012 locales de votación del Chile. La cisterna, el bosque y San Miguel fueron revisados los sellos de seguridad. Los nombres de las urnas y el estado de las cámaras secretas. Otro aspecto fue como es tradicional la llegada de los soldados a hacerse cargo de los locales. La autoridad militar formuló la recomendación de tomar todas las medidas necesarias antes de ir a votar. Invitamos a todos los electores que vengan lo más liviano posible. Hace calor en la zona sur de Santiago, que se hidraten bien, que planifiquen su viaje, que vengan, ojalá, sin bolso y el día de la elección, también lo mismo, vengan muy bien planificados, con muy liviano y con sin bolsos que puedan ser objetos de revisión. Uno de los locales emblemáticos de la región metropolitana es el Estadio Nacional, el centro de votación más grande del país, con más de 68.000 personas. Una cifra que este año se pone en duda, por ser la primera elección presidencial con voto voluntario. Pero ello también implica que muchos ciudadanos sufragarán por primera vez. Hace la cruz en cualquiera de los nueve números, ya tiene claro por quién va a votar, está marcado el primer doblez, el segundo doblez, tercer doblez, cuarto doblez. Ahí le va a colocar una estampilla que le entregan los vocales, se le entrega el vocal de mesa una vez que ha sufragado, el vocal desprende el número serie, se guarda, lo vuelve a anotar en el cuaderno y se le devuelve el voto a la persona que sufragó. Y una de las cosas que llamó la atención fue el debut de las urnas de plástico, innovación que nació ante la necesidad de sumar una cuarta urna para los consejeros regionales. Estas son mucho más livianas y económicas. Solo en el Campus Oriente hay 412 nuevas urnas. Estamos también inaugurando las primeras urnas plásticas transparentes de la comuna. Así es que estamos bien contentos porque por lo menos esto lo va a hacer más liviano desde el punto de vista del transporte, más económico, más fácil de guardar y absolutamente transparente para efectos de ver los votos que están en su interior. A las 3 de la tarde se realizó la capacitación de los vocales de mesa, entrenamiento para saber todo de las elecciones antes de los sufragios y evitar en lo posible escenas como esta. Jimena Yindel, CNN Chile.